Bruno, hace tres años, mediante tu Instagram, hiciste una publicación y me pareció de una manera muy inteligente y muy bonita de contarle a todos tus seguidores cuál era tu orientación sexual. Me dieron una torta con los colores del arco iris, me encantó. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas y a esos seguidores tuyos que nos están viendo, que te quieren, que te admiran, que te respetan, que pueden estar justamente en esa situación, en la situación en la que tienen miedo a decir qué sienten o quiénes son realmente? Sí, fue divertido, fue un post inesperado, ni siquiera lo planeé, fue como que súper espontáneo y así los poderes del arco iris me invadieron y fue como que les diría, yo sé que el Perú es un país complejo, somos un país que tiene ciertos parámetros y paradigmas cerrados en muchos aspectos, por otro lado un país maravilloso con muchas cosas que bendecidas, que agradecemos, pero sí es cierto que en esos temas es bastante complejo, entonces obviamente hay que ver la situación de cada persona, yo les diría que no se apuren ni que se sientan presionados, pero que sí les diría que sean auténticos a como son, o sea que no basen su vida ni complaciendo lo que otras personas dicen, ni fingiendo ser algo que no son, o sea he conocido personas que, o sea la cantidad de energía que gastan en hacer la finta, es horrible, gasta la mitad de su vida en esconder algo, en esconder o en pretender a gente hasta que se llegue a casar y a tener una vida de familia honorable y es un sufrimiento para ti, para la pareja con la que te casas, para tus hijos, para todos, entonces yo eso es lo único que te diría, no finjas ser algo que no eres y tómate tu tiempo y lo único que te garantizo es que cuando tú decías que ya, todo así el universo cuadra y las cosas van a fluir bien para ti. Por supuesto, por supuesto, para un personaje público como tú debe ser inclusive más complicado, porque tiene todas las miradas encima, es distinto, ¿qué te impulsó a ti justamente a contarlo públicamente? ¿De repente apoyar a la comunidad LGTB? Apoyar un poco por ahí, un poco desestigmatizar el tema de que hay tantos estereotipos y si tú te fijas en la comunidad LGTB, H, I, J, K, R, N, Z y D, L, U, está absolutamente en todas partes, o sea, hay médicos extraordinarios, hay abogados maravillosos, hay arquitectos, hay músicos, o sea, hay militares, ¿entiendes? Por supuesto. Pero siempre estaba como que estigmatizado a los temas o escandalosos o sórdidos o retorcidos. Exacto, es una idea totalmente equivocada. Totalmente equivocada, ¿no? Entonces, era un poco eso, era como decir, pucha, yo me considero un buen profesional, un buen hijo, un buen hermano, trabajo y me esfuerzo en ser una buena persona, pago mis impuestos, genero empresa en el Perú, entonces, como que, ¿por qué uno va a estigmatizar a una persona? Así es. Al final, yo creo que más importante es, si eres una buena persona, no con quién duerme. Sentí un poco el impulso también porque Ricardo Morán y Bruno Ascenso, que son dos amigos míos, también como que estaban, este, como que impulsando esta idea y fue como que, bueno, me acuerdo que hablé con Bruno Ascenso unos meses antes y le digo, chac.